...un lema que todos los años se repite y este año se llama Museos y paisaje cultural. No sé si Oscar quiere explicar un poquito de qué se trata esto. Bueno, justamente estamos también con Cucaña y de lo que hablamos de eso, de que son paisajes culturales, que los museos en esa nueva temática que tiene que estar incorporada en la sociedad de pleno, van estudiando cada uno de los factores que componen a las sociedades en sí, ¿no? Y este de los paisajes culturales, de lo que habla justamente, es de esos lugares, porque justamente el Museo del Campo se trabajó sobre el picado de reja, ¿no es cierto? Quiere decir que ese paisaje cultural de esa época comprendía a lo que era el trabajo manual. Mientras que hoy en día el trabajo manual está en un segundo plano, digamos, en línea general. Entonces el paisaje cultural de Salto en este momento es justamente el paisaje del hombre de fábrica, del hombre que tiene horarios que cumplir, que tiene turnos rotativos. Entonces los museos se interesan en esa historia justamente para contarlos el día de mañana y bueno, y justamente para tenerlos presentes en el patrimonio cultural que hace una nación, ¿no es cierto? Así que este lema del que hablamos hoy, paisaje cultural y en lo referido a lo nuestro, a lo que es el museo, de lo que se habla, como comentaba Malisa, de esta empresa, este Arcor, que se fusionó con Bagley, que ya Bagley tenía 150 años. Y el acto que armamos acá va a estar relacionado con... va a venir la gente de Recursos Humanos de Arcor, va a venir con dos libros que pertenecen a la historia de las dos empresas, de Arcor y de Bagley, y el señor Pérez con Luciana Bracho y Anael Castaña van a hacer un video institucional de cómo... un poco para que nos enteremos en... muchos ya lo saben, pero este va a ser un motivo para enterarnos de que Arcor en este momento es la planta más importante de América Latina, ¿no? Entonces, por su extensión, por su automatización. Entonces, ese es el paisaje cultural que ofrecemos desde el museo. ¿Cucaña sobre lo tuyo, de Picado de Reja, entonces? Sí, bueno, en realidad lo que nosotros tratamos es un poco recordar aquellos oficios que han sido olvidados. Y, bueno, el Picado de Reja era uno de ellos. Y tenía la particularidad que no lo hacía el chacarero, sino que, generalmente, lo que se hacía era llevarla a las herrerías de los pueblos. Ahí es donde estaba el herrero y se hacía esa actividad. Yo soy disleño y, bueno, hablando un poco de los paisajes culturales, está en pie todavía lo que era la herrería de Merlini. Ah. Y ya está prácticamente deshabitada, no había nadie, pero era un lugar un poco emblemático de todo lo que era la actividad de herrerías que se hacían en esa zona. Todo confluía ahí, todo lo que era principalmente el Picado de Reja, las soldaduras, es decir, todo lo que era la reparación de las maquinarias y eso. Y, bueno, es un poco tratar de recordar. Bueno, nosotros tenemos herramientas con que se hacían toda esa actividad y, bueno, vamos a dar una explicación de cómo se hacía esa actividad que por ahí muchos ni la conocían, ¿no? Una buena oportunidad, entonces. Así que esta es un poco la temática, subir en una combi a las 3 de la tarde, darse una vuelta por todo salto por los cuatro museos, terminar en la Sociedad Argentina, ver un espectáculo musical. Y, bueno, como estamos ensamblados dentro de la feria artesanal, incluso está la posibilidad que después el que quiere seguir se va a la plaza y escucha, creo que Raza Trunca, que va a estar esa obra. Así que proponemos un domingo distinto, como los últimos cinco años, y que fue siempre creciendo. Así que esta es nuestra invitación desde el museo. Bueno, muchas gracias y los esperamos. ¡Gracias!